Respiramos profundo. Sigue respirando profundo y siente como tu mente se está también tranquilizando. Siente como tu corazón, como que confías en tu corazón, en lo que te diga y en los medios que lo utilice para explicarte las cosas. Siente que confías en tu esencia, en el espíritu divino que tú eres y sagrado. Venga y ahora desde nuestro corazón sale una escalera, bajo por la escalera, llego debajo de la escalera ya, al final de la escalera hay una puerta muy grande, es la puerta de mi corazón y la abro. Siento como en el centro un poco la mano derecha. Es como un sitio en donde te puedas sentar y hay alguien allí esperándote. Es un sabio y está sentado en el banco porque te tiene que decir algo. Camina hacia allí y simplemente quédate respirando porque sentirás aquello que sea, el que te tiene que decir o te vendrán pensamientos sobre algo. Es un dibujo y está sentado porque tiene que decir algo. Ay nes un dibujo. Es un dibujo. Siento como en el centro. Una vez ya has sentido al sabio Y las palabras del sabio En tu corazón hay una bolita negra Y él Como que pone la mano y te la quita Te ayuda como a liberarte de eso El sentirte pequeña, el amanecimiento Todo lo que hay ahí dentro A veces a Venus que está delante de vosotros Como que te presenta como a una mujer Con pelo largo Con vestidos vaporosos Como una energía de diosa Él te dice que esta eres tú en realidad Pues él la tiene agarrada en la mano Y a ti de la otra mano Y entonces te dice Que recuerdes que ella eres tú Y os une las manos Al unir las manos Tu niña le deja el sitio A Venus Y Venus se sienta dentro de ti En su sitio Siente su energía Que es la tuya Pero habiendo tomado tu poder Se está integrando Y al mismo tiempo Tu niña herida Se está convirtiendo en la niña de luz Que siempre fue Antes de que la hirieran Y se caen Esas heridas Y manchurrones Que tenía Se van cayendo Se van cayendo Y cuando se caen Es como son pegatinas Que pone experiencia Realmente no era nada más que experiencia Bueno, ahora cuando ya tu niña está Como que la trajo al mundo Sin traumas Y sin historias Impita, limpita Limpita Entonces está ya Llena de luz Y se coloca también en su sitio Que es como un trono Porque ella es Como la master La dueña De su energía Y del amor que ella es Simplemente respira Que se integre todo Siente esa nueva energía Porque esa es tu energía Que habías estado Como la habías metido en una bolita Y no la querías sentir Y ahora ya se desplegó Y está en su sitio Siéntela Intégrala Acostúmbrate Está entrando en cada poro De tu piel Cada una de tus células Está brillando Y cada una de tus células Está diciendo Por fin La energía volvió Muy bien Nos quedamos respirando Un poquito más Están cosiendo A todas En una Para que realmente Sientas Que no es una mujer De fuera Que ha venido Sino que simplemente Tu sabiduría Que es el anciano Sabio Que veías Simplemente te recordó Que es lo que hay en ti Quien tú eres En realidad Sigue respirando Mientras tus células Empiezan a brillar Y a brillar Mira tu corazón Como Hay una bola de luz De alegría Como Que sientes Que a partir de ahora Los pasos Que tienes que dar Los verás claros Y Como que no habrá bloqueo Que pueda parar eso Como que No tendrá sentido No hacerlo Porque eso es lo que viniste Bueno Puedes hacer esta meditación Siempre que Que te sientas un poquito Más bajita O si a lo mejor Ves que tus pensamientos Te siguen diciendo cosas Que no son Pum Otra vez Conectas otra vez Con Con quien eres en realidad Te unificas contigo mismo Y desde ahí Todo está bien Bueno Y ahora Poco a poco Te despides del sabio Le das la mano Lo abrazas Y tú Con tu niña Y tu diosa Todas En una Vas saliendo Hacia la puerta Ya subes Se deshace todo Esa niña Esa mini yo Entra en ti Eres tú Aquí y ahora Y siguen Todas dentro de ti La niña La diosa Y tú Que estás empezando A recordar Tú quien eres En realidad Y aceptar Y al moverte Te sientes Igual que antes No es que estabas En meditaciones Y te sentías Distinta Sino que Eres la misma Y está Tu diosa Dentro La niña De luz Dentro En tu piel Todo está bien En tu piel De luz Te sientes